El sentido de estas unidades es que los adolescentes con cáncer son un grupo de pacientes que tienen unas características y unas necesidades totalmente diferentes a cualquier otra edad y a cualquier otro momento de la vida. El objetivo de estas unidades es mejorar la supervivencia de este grupo de pacientes y poder sumar fuerzas entre las unidades pediátricas y las unidades de adultos, que estas unidades estén disponibles en centros preferentemente donde haya una oncología pediátrica desarrollada y unidades de adultos igualmente desarrolladas para poder sumar el trabajo multidisciplinar y conseguir este objetivo final. Los aspectos más importantes es que estén como ellos más cómodos. Entonces, pues nada, desde que ingresan hasta que salen, pues están apoyados por el servicio, vamos, todo el equipo de enfermería, el equipo médico. Intentamos que las habitaciones individuales se encuentren lo más cómodos posible, en las que están sus familias con ellos dentro, que cuentan con cromoterapia, que es una técnica bastante útil en cuanto a sus estados de ánimo. Ellos pueden manejar, dependiendo del estado de ánimo que se encuentren, pues manejar el ambiente. Y también tenemos un hospital de día donde ellos ya aquí, en la misma planta, pues conocen un poco el ambiente, conocen lo que es la planta, entonces ellos se encuentran más a gusto. El servicio cuenta además con una sala de gimnasio, que es útil para su rehabilitación posterior. Y durante el tratamiento también pueden ellos utilizarla. Y luego la sala de ocio, pues cuenta con varios aparatos de multimedia, como por ejemplo ordenadores, tienen una Playstation para que jueguen mientras esperan. También hay un dardos, hay futbolín, es decir, ellos intentan que estén lo más entretenidos posible mientras pasan el tiempo aquí en el servicio. ¡Gracias!